Muy buenos días jóvenes, espero que estén bien. Bueno, no sé si el audio se podía escuchar. Entonces vamos a ver esta actividad. Eso es lo que tenemos que hacer de geometría. Entonces vamos con este, con el punto, con el segundo ejercicio. Tenemos que dar los valores primero, los datos, indicar los datos. El valor de X, 6,8. Ahí no hay problema. Y el valor de Y, 4,5 centímetros. Acá ponemos los números y las unidades. Entonces primero X y luego Y. Ah, mentiras. Entonces queremos hallar Z, que es un cateto. Entonces para hallar un cateto lo que hacemos es, ya despejando, es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado del otro cateto. La hipotenusa en este caso es 6,8, menos el cuadrado del otro cateto, 4,5. 6,8 al cuadrado, vamos a verlo. Y, ¿dónde está? Por acá. Usemos la calculadora. 6,8 al cuadrado da 46,24. 46,24. Y, 4,5 al cuadrado, entonces calculadora, a ver, 4,5 al cuadrado da 20,25, 20,25. Y, hagamos esa resta. Entonces, 46,24 menos 20,25 nos da 25,99 efectivamente, como está indicado en la actividad. Y, vamos a sacar la raíz cuadrada de ese resultado. 25,99 raíz da 5,098. Como después de la segunda cifra decimal, el número que sigue es mayor que 4, aumentamos en 1 esa segunda cifra decimal. No podemos poner 5,09, sino 5,10. Nos quedaría 5,10. Pongámoslo, 5,10. Y, vamos a verificar, vamos a verificar. Que todo esté bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Recuerden, el número, separado de la unidad de medida, con un espacio, y redondeamos a dos decimales los resultados para que nos queden bien. Pero, entonces, jóvenes, lo envían, por favor, al correo, mediante el botón azul terminado. Enviamos al correo. Enviamos al correo. Y, tomamos captura de pantalla. Y, la ponemos en la plataforma. Ya voy a habilitar la actividad en la plataforma. Y, eso es correcto.